Se han establecido reservas naturales y santuarios de vida silvestre en todo el mundo para proporcionar áreas seguras para la reproducción y alimentación de estas aves. Además, se están implementando medidas para abordar las amenazas ambientales, como la contaminación del agua y la degradación del hábitat, que afectan a las poblaciones de cisnes. La educación pública sobre la importancia de conservar estas aves también desempeña un papel crucial en su protección a largo plazo. Conclusiones Los cisnes son criaturas verdaderamente notables que han capturado la imaginación de las personas durante siglos. Desde sus graciosas danzas de cortejo hasta sus elegantes vuelos en formación, estas aves continúan inspirando admiración y reverencia en todo el mundo. A medida que enfrentan desafíos en un mundo cambiante, es imperativo que continuemos apreciando y protegiendo a estas majestuosas aves para las generaciones futuras. Longevidad Los cisnes son conocidos por su longevidad, con algunos individuos viviendo hasta 20 o incluso 30 años en la naturaleza. Longevidad Longevidad